Como ya habíamos quedado, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo no entendí lo de la primera hoja? Mira, la primera boleta nosotros ya te la vamos a dar marcar, ¿ok? Y es la que le vamos a entregar a las personas que ya tenemos nosotros sus datos. Esta boleta marcada ustedes la tienen que doblar, la van a guardar en su bolsa, donde puedan guardarla que nadie se dé cuenta que la traen. Y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositarán en la urna, ¿ok? Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la casilla, esas boletas en blanco son las que van a guardar y las van a entregar a nosotros para poder darles la parte de la pola. Ahora, es muy importante también que recuerden que pues esto es un delito y que nosotros, a ustedes que son líderes y que siempre han estado con nosotros, podemos protegerla. Pero a las demás personas que lleguen con ustedes no les vamos a poder ayudar. Entonces, deben de tener mucho cuidado de que no se den cuenta de que están llevando ya boletas marcadas, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!